Muy buenas tardes, efectivamente la final de este domingo será entonces entre Novak Djokovic y Kasper Rudd, puede haber un poco de sorpresa ahí o tal vez como de tristeza para los fans de Carlos Alcaraz en un partidazo que jugó hoy ante Novak Djokovic, especialmente durante los dos primeros sets, porque luego el cuerpo del español lo dejó, digamos se llenó de calambres al comienzo de ese tercer set y ya después para el español era prácticamente imposible pegarle alguna pelota, devolver alguna pelota y terminó perdiendo este partido en cuatro sets y más de tres horas de juego, él dijo que había entrado con muchísima tensión a jugar este partido y que eso le había jugado una mala pasada, falta de experiencia, la experiencia que sí tiene Novak Djokovic que entonces va a disputar su séptima final de Roland Garros, pero sobre todo que va a por ese título número 23 de Gran Slam para convertirse en el jugador que más títulos de estos tiene, y por supuesto va a medirse a Kasper Rudd, quien batió a Alexander Zverev, el alemán que parece que nunca entró en el partido, ganando 6-3, 6-4, 6-0 por parte de Rudd, un tenis muy sólido es lo que ha venido mostrando y aprovechando también una parte baja del tablero que finalmente le permitió seguir, sobre todo después de que saliera eliminado Daniel Medvedev, el número dos del mundo, y ahora pues Kasper Rudd vuelve por segundo año consecutivo a la final de Roland Garros, pero hombre, no va a ser fácil, el año pasado le tocó contra Rafael Nadal y este año será contra Novak Djokovic, así que muchas expectativas frente a esta final que viviremos este próximo domingo.